El Evangelio según Marcos Es uno de los primeros registros de la vida de Jesús, y las tradiciones históricas más cercanas enlazan este libro con un escriba cristiano llamado Marcos o Juan Marcos. Él fue un colaborador de Pablo y un compañero cercano de Pedro. De hecho, un historiador de la iglesia antigua llamado Papías registra que Marcos había recolectado todo el testimonio ocular y las memorias de Pedro, y luego las acomodó en este registro. Pero Marcos no reunió al azar todas las piezas, sino que diseñó cuidadosamente la historia de Jesús. En la primera línea del libro, Marcos hace esta declaración respecto a Jesús, principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Lo que es interesante es que esta es la única vez que Marcos te dirá lo que piensa. En el resto del libro, él te va a influenciar simplemente poniendo las acciones y palabras de Jesús delante de ti y mostrándote cómo otras personas reaccionan a él. Marcos ha diseñado la historia de Jesús como un drama con tres actos. El primero sucede en Galilea, el tercero en Jerusalén, y el segundo acto muestra a Jesús en el camino de un lugar a otro. Y cada uno de los actos se enfoca en un tema repetido. En el primer acto, todo el mundo está asombrado por Jesús y se preguntan, ¿Quién es este Jesús? En el segundo acto, son los discípulos los que están luchando por entender qué significa que Jesús es el Mesías. Y luego, en el tercer acto, vemos la sorprendente paradoja de cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Entremos en la historia y veamos cómo se desenvuelve. Después de la línea introductoria, Marcos comienza con una cita de los antiguos profetas, Isaías y Malaquías, quienes dijeron que Dios enviaría un mensajero a Israel para prepararlos para cuando Dios mismo venga a rescatar a su pueblo y se convierta en su rey. Y Marcos presenta a Juan el Bautista como el mensajero. Y luego, justo cuando esperas que Dios aparezca personalmente, Marcos presenta a Jesús. Y mientras él llega a la escena, los cielos se abren, el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús y Dios dice, Tú eres mi Hijo amado. Después de esto, Marcos pone delante de nosotros un resumen del mensaje central de Jesús. Él fue por Galilea, anunciando las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado. Jesús está continuando con la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento sobre la operación de rescate de Dios para su mundo. A través de Jesús, Dios está restaurando su reino sobre el mundo al confrontar y derrotar el poder de la maldad sobre las vidas de las personas. Y entonces, las invita a vivir bajo su reino al seguir a Jesús. A partir de aquí, Marcos nos da un gran bloque de historias, mostrándonos el poder de Jesús mientras él trae el reino de Dios. Él va sanando a personas cuyos cuerpos están enfermos o quebrantados, o bajo la opresión de poderes espirituales oscuros. Y Jesús incluso hace algo que, para el pueblo judío, sólo Dios tiene el derecho de hacer. Él perdona los pecados. Y las acciones de Jesús producen muchas respuestas diferentes. Algunos le siguen y se vuelven sus discípulos. Otros todavía no saben qué pensar. Y otros lo rechazan completamente. Especialmente los líderes de Israel, quienes lo acusan de blasfemar contra Dios y de recibir poder del mal. Pero Jesús no está sorprendido por estas respuestas. De hecho, él apunta a ellas. En el capítulo 4, Marcos ha recolectado muchas de las parábolas de Jesús acerca de la naturaleza misteriosa y escondida del reino de Dios. Jesús dice que su mensaje es como una semilla cayendo en distintos tipos de suelo. Algunos son receptivos y otros no. O que es como una semilla de mostaza que es muy pequeña. Parece insignificante, pero luego crece enormemente y sorprende a todos. El punto de Jesús es que él realmente es el Mesías que trae el reino de Dios, pero no luce como nadie lo esperaba. Esta creciente confusión acerca de Jesús entre las multitudes está conectada con la idea clave que Marcos enfatiza al final del primer acto. Que incluso entre los discípulos de Jesús hay confusión. Ellos también están luchando por entender quién realmente es Jesús. Y eso nos lleva al segundo acto. Este comienza con una conversación crucial. Jesús aparta a los discípulos y les pregunta, ¿Quién dicen ustedes que soy? Y Pedro dice, tú eres el Mesías. Pero luego queda claro que Pedro quiere decir que Jesús es un rey militar victorioso, del linaje de David, que rescatará a Israel de los romanos. Pero para Jesús, ser el Mesías significa que él es el rey siervo sufriente de Isaías 53, quien traerá el gobierno de Dios entregando su vida en Jerusalén. Y los discípulos no lo entienden. Ellos piensan que seguir al rey Jesús significa ser famosos e importantes. Y Jesús deja claro que seguirle, en realidad, significa morir, como cargar tu propia cruz. Significa rechazar la violencia, el orgullo y el egoísmo, y entregar tu vida a favor de otros en actos de servicio y amor. Él tiene la misma conversación con ellos dos veces más. Y todo culmina en la importante declaración de Jesús de que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos todavía no lo entienden. Responden con miedo y confusión. Así que aquí, en el segundo acto, Marcos ha colocado otra historia clave que hace eco de la introducción del libro. Jesús toma a tres de sus discípulos y los lleva a una montaña. Y de pronto es transformado. Él está radiante, con luz y gloria, y una nube los cubre. Ahora, esto es justo como la gloria del Dios de Israel se mostró hace mucho tiempo en el monte Sinaí. Y luego, dos profetas que estuvieron en la presencia de Dios en el monte Sinaí, Moisés y Elías, aparecen junto a Jesús mientras Dios declara de nuevo, Este es mi Hijo amado. Al colocar esta historia en medio de todas estas conversaciones en el segundo acto, Marcos está haciendo una declaración asombrosa. Jesús, el Hijo de Dios, es la encarnación física de la misma gloria de Dios. Y en Jesús, el glorioso Dios de Israel, se convertirá en rey al sufrir y morir por los pecados de su propio pueblo. Esta es una declaración misteriosa que confunde y asusta a los discípulos mientras dejan la montaña. Lo que nos lleva al tercer acto. Para la Pascua, Jesús hace una entrada pública real en Jerusalén. Las personas lo están alabando como el Mesías, y luego Él entra en el atrio del templo y ejerce su autoridad real al sacar a los ladrones y estafadores, y deteniendo el sistema sacrificial. Entonces, esto inicia una semana completa de debates entre Jesús y los líderes de Israel, condenando su hipocresía. Así que ellos preparan un plan para asesinarlo. Y Jesús le advierte a sus discípulos, prediciendo que Jerusalén y su templo serán destruidos en una generación, y que sus discípulos serán perseguidos como Él, hasta que Él regrese un día a traer el reino de Dios completamente sobre la tierra. Y todo esto lleva a la noche final. Jesús tiene su última cena de la Pascua con los discípulos, una cena simbólica que contaba la historia de la liberación de Israel a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y Jesús toma estos símbolos y les da un nuevo significado. Ellos apuntan a la liberación del pecado y la muerte, que sucederá a través de la muerte del Mesías, el siervo sufriente. A partir de aquí, la historia se acelera al arresto de Jesús, su juicio delante de los sacerdotes de Israel y el gobernador romano Pilato, y todo eso resulta en la crucifixión de Jesús, y culmina en una escena clave que encaja con las escenas importantes del primer y segundo acto, excepto que, esta vez, es oscuridad lo que desciende y no una nube, y en lugar de una voz divina del cielo, se escucha la voz de Jesús clamando antes de morir. Y luego, lo más sorprendente es que es un soldado romano que mira a Jesús morir, el que entiende y anuncia quién Jesús es. Este hombre era el Hijo de Dios. Él es la primera persona en la historia en reconocer la sorprendente declaración acerca de quién Jesús es. Él es el Hijo de Dios crucificado, quien es el Mesías, Jesús de Nazaret, quien murió por sus amigos y por sus enemigos. Después de esto, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba, y en el primer día de la semana, dos mujeres de entre sus discípulos vienen a la tumba y descubren que la tumba está vacía. La piedra había sido removida. Luego, un hombre angelical les informa que Jesús no está ahí, que se ha levantado de los muertos, así que les ordena que vayan y les den las buenas nuevas a los otros discípulos. Jesús está vivo y que se encontrará con ellos en Galilea. Y las mujeres están asustadas. Marcos dice que ellas huyeron aterradas de la tumba y no hablaron con nadie porque tenían miedo. Y así es como termina el libro, con los discípulos de Jesús mostrando la misma clase de miedo y confusión con los que concluyeron el primer y segundo acto. Ahora, si miras en tu Biblia, verás que Marcos tiene un final más largo, donde Jesús aparece y habla con sus discípulos, pero seguramente también hay una nota que dice que ese final no es parte del libro original. Solo se encuentra en manuscritos más tardíos y menos confiables. Ahora, es posible que el final original de Marcos se perdió, o que Marcos nunca terminó de escribir su recuento, pero es más probable que este final abrupto sea intencional para resaltar una idea. La historia completa se ha enfocado en la sorprendente aseveración que dejó perplejos a los discípulos de principio a fin. Esto es el sufriente, crucificado y resucitado Jesús, quien es el Mesías, el Hijo de Dios. Que el amor de Dios y su reino al revés, son revelados en la medida en que Jesús murió por los pecados del mundo. Así que esta historia termina sin una conclusión, y te obliga a ti, el lector, a luchar con esta extraña y escandalosa declaración acerca de Jesús. ¿Vas a huir como los discípulos? ¿O reconocerás a Jesús como tu rey y anunciarás las buenas nuevas? Solo tú puedes responder esa pregunta. Y de eso se trata el Evangelio de Marcos.